De los boleritos de oro Se llama tú sabes qué Ahí te va mi amor Esta canción es para ti Tú sabes qué Cuando te miro se ilumina mi alma entera Con tu presencia borras todas mis que verás Con solo verte todo cambia para mí Tú sabes qué En la distancia siempre, siempre estás conmigo Y aunque lejos siempre, siempre estoy contigo Y hoy respiro solamente para ti Tú sabes qué Lo tuyo y mío es mucho más que un temer Eres mi todo y en mil noches de desvelo Mi corazón solo palpita por tu amor Tú sabes qué Sin ti mi vida es una marca a la deriva He de adorarte por el resto de mi vida Si hay otra vida, vida mía, te amaré Tú sabes qué Que tu belleza y tu sonrisa me cautivar No te vas, que solo al verte te curas todas mis que verás Eso es mi vida Eso es mi vida Yo sé que lo sabes tú Tú sabes que lo tuyo y mío es mucho más que un temer Eres mi vida Eres mi todo y en mil noches de desvelo Eres mi todo y en mil noches de desvelo Mi corazón solo palpita por tu amor Tú sabes que lo tuyo y mío es mucho más que un temer Tú sabes qué Lo que tuyo y mío es mucho más que un paints Gracias por ver el video.